En principio, permítanme agradecer, como hacemos cada día, que es muy importante para nosotros esta ayuda para poder concretar el cambio. Se está proyectando junto a toda la comisión directiva ir mejorando la infraestructura del comedor. Así que esto va a ir destinado a arreglar las cocinas, todo lo que es bajo mesada de la cocina, así que tiene un destino más que noble y concreto, así que desde ya muchas gracias. Y agradecido a que podamos trabajar entre todos y que sirva el mensaje que el comedor no son cuatro paredes, que es una institución de puertas abiertas y que está haciendo muchas acciones sociales. Con nuestros niños, con todos los niños de la ciudad que hoy lo necesitan, y así lo entendió Gisela, Oscar y todo el equipo que se acerca, como el comedor tiene abiertas las puertas para todos aquellos que lo entiendan de la misma manera. Así que nada más que gracias. Terminamos de renovar un poco la despensa con la colaboración del matrimonio Audicio que puso un montón de ellos, que nos hicieron estanterías nuevas, se pintó y como todo el bajo mesada es del año 1972, entonces ya se merece un cambio. Entonces dijimos, bueno, esto es prioridad. Gracias. 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 Gracias.